Don Cruz es un ejemplo de determinación, su carrera en el mundo de la actuación es una mezcla de disciplina y estrategia y si a esto le sumamos su encanto y buen porte, tenemos como resultado al actor más caliente de su generación. Su entrada en el cine estuvo precedida de innumerables rechazos en las audiciones a las que acudía, pues irónicamente no resultaba ser lo suficientemente guapo para los productores de la pantalla chica. Desde sus inicios en la actuación hasta la actualidad, con su reciente participación en importantes películas, Don Cruz ha roto con el estigma del babyface hollywoodense, para pasar a ser la figura estelar de las mejores tramas cinematográficas. Don Cruz, un actor para quien la acción apenas comienza. Hola amigos de Show Business, estoy aquí en Los Ángeles, donde se va a llevar a cabo la premier más esperada de todo el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!